Música Una noche que vi la gente al frente en el puentecito que hay frente a mi casa con un techo. Estaba lloviendo, mucho frío, vi a algunas personas y se me ocurrió abrir la caseta donde guardamos el carro. Metimos algunos plásticos, algunas colchonetas y unas cobijas y metimos a esa gente en ese lugar para que por lo menos no se mojara y pasara una noche a la intemperie. Música En mi casa desapareció la sala, el comedor, en la cocina había muchísima gente y eso es casi todos los días que tengo que ocupar cualquier espacio en mi casa para no dejar una mujer o un niño a la afuera, en la calle, a la intemperie. Nosotros no hemos tenido un día de descanso, vamos de diciembre a diciembre. Música No estoy en condiciones buenas de salud, estoy demasiado delgada, baja de peso y no estoy en condiciones de pasar el paramáter. Me preocupa el frío porque nosotros venimos de un sitio donde el clima es caliente. Música Lo que más me impulsa es de ver que son niños muy vulnerables, niños muy pequeñitos, mujeres recién dadas a luz, mujeres que traen niños prematuros, enfermos, niñas con niños. Y que nadie les dé una mano, que nadie les dé un alimento, o sea para mí eso es inaudito porque mucha gente tiene como hacerlo y no lo hacen. Y no lo hago como un sacrificio, de verdad que lo hago con mucho cariño, con convicción y no sé si algún día ya no están, creo que me iré a sentir un poco sola. Música